Argentina, traeme la copa, Messi, traeme la copa. Traeme la copa, Messi, traeme la copa. Traeme la copa, Messi. Traeme la copa, Messi, traeme la copa. Che, Dani, ¿cuántas sobran de estas? 8, no, ¿qué 8? ¡80 sobran de estas para mañana hacer la pelia y aguante a Cristina, estarás con la punta de la...